Adentro Dime agüita de dónde vienes que pareces tan cansada Te ayucito desde lejos, desde las cumbres nevadas Chacarera ribereña, chacarera del río dulce Que no falte una guitarra, ni un buen criollo que te pulse Y se va la segunda Adentro El que cante junto al río, cante siempre a media voz Así cantan los orzales, será porque así es mejor Cuando el río lleva espuma, sabido es que está creciendo Ay Junita, ¿quién pudiera saber si me andas queriendo? El sonco que anda en amores, es como el río crecido Uy, mi dita, ¿quién diría? Llenito de remolinos Chacarera ribereña, chacarera del río dulce Que no falte una guitarra, ni un buen criollo que te pulse No, tremele, escoglie la cámara No, tremele, escoglie la cámara No. No. No! No! A orillas de yo dulce me robaste el corazón Corazón de picaflor que en su trampita solo cayó Tengo un recuerdo querido de mi alma en un rincón Las palmeras, el canal, el ceigo, el flor y el sal se lloró Donde se forma el manso se apacigua el temporal No hay de manso ser mi amor porque lo inunda tu ventaval Viejo río milenario otra vez te vuelvo a hablar Otra vez mi confesión y mi ansiedad te quiero dejar No me olvido de la isla, la otra banda del caudal Aromadas de chañar en una tarde primavera Algún día te da flores en los sal que se secó Para entonces volverán a renacer los días de sol Volverá la primavera, brotará el chañaraje Con el llanto del crespín y el lento tren por el derramé Aquello río milenario otra vez te vuelvo a hablar Otra vez mi confesión y mi ansiedad te quiero dejar Por loco te ves Santiago, corre una cinta plateada Y esos campos que atraviesan parece que se adornarán Con su aroma, con sus flores, la selva ofrece pagarle Añurita y misquimayo por el agua que has de darle ¿De dónde viene esa agüita que pareces tan cansada? Te incitó desde lejos, entre las cumbres nevadas Chacarera ribereña, chacarera del río dulce Que no falte una guitarra, ni un buen criollo que te pulse El que cante junto al río, cante siempre a media voz Así cantan los dorsales, será porque así es mejor Y el sonco que ando en amores, se parece el río crecido Hay villita y quién diría, llenito de remolinos Cuando el río trae espuma, sabido es que está creciendo Hay villita y quién pudiera saber si me andas queriendo Chacarera ribereña, chacarera del río dulce No hay faltar una guitarra, ni un buen criollo que te pulse Por los montes de Santiago Corre una cinta plateada Y esos campos que atraviesa, parece que se adornará Con su aroma, con sus flores, la selva ofrece pagarle Añulita y misquimayo, por el agua que has de darle ¿De dónde viene esa agüita que pareces tan cansada? De Ayusito desde lejos, desde la escombre nevada Chacarera ribereña, chacarera del río dulce Que no falte una guitarra, ni un buen criollo que te pulse El que cante junto al río, cante siempre a media voz Así cantan los orzales, será porque así es mejor El sonco que anda en amores, se parece al río crecido Cuando el río lleva espuma, sabido es que está creciendo Ayudita y quien pudiera saber si me andas queriendo Chacarera ribereña, chacarera del río dulce Que no falte una guitarra, ni un buen criollo que te pulse Al otro lado de la banda, está el Santiago Cuando voy cruzando el dulce, ya voy cantando Lala, 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 lala Voy llegando a mi Santiago, mucho lo quiero ¡Adentro! ¡Adentro! Tarareando Vidalitas, si oye un carrerón Tarareando Vidalitas, si oye un carrerón Y una cabra le hace caja con sus encerró ¡Perezosa corre el agua por las arenas! ¡Perezosa! 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 Voy llegando a mi Santiago, mucho lo quiero Cerca de la medianoche se escucha un cantar De un cantor solitario que enamorado está Una copla y otra copla por el vendaval Corren por esos montes buscando enamorar Es la madre del silencio siguiendo al crespín En un monte de estinas andándome perdido Chacarera del salado por donde andaré En la noche perdido buscando tu querer Somos dos almas unidas por un guitarrear Brotan ilusionados tu amor y mi cantar Galopando maniscoplas por el Bobadal En busca de la noche para serenatear Ya nos vamos compañera de la noche azul Por el río salado a donde habita el Cacuy Chacarera del salado por donde andaré En la noche perdido buscando tu querer Chacarera del salado por donde andaré Chacarera del salado por donde andaré Culpable de este amor así te declaro yo Y has adueñado de mí has conquistado mi corazón Culpable de cambiar mi propia voluntad Te obligas cuando te vas a convivir con la soledad Culpable por dejar tus huellas en mi piel Culpable por dejar tus huellas en mi piel Me duele el corazón si lejos estás de mí No me lo puedes negar sos la culpable de mi sufrir Culpable de llenar mi pecho con la emoción Del beso que alguna vez tenía el fuego de la pasión Que siga, que siga la culpable Que siga, que siga la culpable Culpable de este amor así te declaro yo Y has adueñado de mí has conquistado mi corazón Gracias primo querido y que vengas a primera Quiero que en mi voz el río cruce sin nadar Va a poder volver por el vermejo a tartagar Dicen que en mi voz sin paradero sabía andar Y es mi corazón un puerto libre para amar Solo por cantor la fama supe yo ganar De ser picaflor y del amor siempre escapar Soy de aquel lugar donde hasta el cielo es probador Vengo abajo a liar tengo el oficio de cantor Que venga la otra Esta chaqueño A ella le canté con lagrimita me pagó Fue tan dura que le puse la sin corazón Si oye algún violín de fiesta el mal te amaneció Y al chacarerear la del olvido canto yo Demorado el sol quiere quedarse un rato más Sabe que mi voz siempre la yapa le dará Soy de aquel lugar donde hasta el cielo es probador Vengo abajo a liar tengo el oficio de cantor Música Venga me quiero beber Y a poco tu corazón No ves que muero de sed porque me niegas tu amor Música Tus ojos dicen que si Tus labios dicen que no Como quisiera saber Que dice tu corazón Música Calla, calla, calla te pedí Cantando en otra ocasión Nunca dijiste que si Más bien has dicho que no No quiero no presumir Pero sospecho que vos Has aprendido a mentir Cuando me dices que no Música Siento que puede morir De pena mi corazón Si no respondes que si A mi pregunta de amor Música Diciendo siempre que no Solita te quedarás Porque esta deuda de amor Un día vas a pagar Música Música No te hagan mal de rogar Negándome tu pasión Sé que te mueres por mi Aunque me digas que no No quiero yo presumir Pero sospecho que vos Has aprendido a mentir Cuando me dices que no Música Música Tras tus pasos voy andando Eres tu nombre un rosario Un puñal medio en mi pecho Espina de un desamor Música Tengo un corazón vacío Un desierto sin color Muere de a poco de frío Necesita tu calor Música Música Tu perfume me dio vida Y en tus ojos mi pasión Por confiar en el instinto Lo confundí con amor Enreda o caí en la trampa Del pecado y la pasión Fuiste ese fruto prohibido Hoy pago la tentación Música Entregué mi alma en tus manos Todo lo di por amor Con penita me has dejado Llorando tu ausencia amor Música Mis coplas son simples versos Una simple oración Reflejo de mi desvelo De este herido corazón Música Música Por haber querido tanto Estoy sin alas perdido Soy ceniza de tu olvido Soy la sombra de tu adiós Enreda o caí en la trampa Del pecado y la pasión Fuiste ese fruto prohibido Hoy pago la tentación Música Adentro Algarroval de mi tierra Quejo de vaina dorada A cuya plácida sombra Paso cantando mi infancia Música Mística unción Del recuerdo Que me estremece Hasta el alma Cayéndome Desde lejos Como sutil brisa Salada Música Un arrullar de paloma Cuando el crepúsculo avanza Música Música